Bien, y acá comenzamos con un micro que lo vamos a repetir, sucesivamente, y que tiene que ver con una página de... se llamó, o se llama mejor dicho, Fotografía y estampas de Rosario Antiguo. Tengo uno de los creadores acá conmigo, que es Federico. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo te vas? Federico Dunger. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, vas a estar invitado en los próximos programas también. Vamos. Desarrollando esto que se inicia por las redes sociales. Así es. ¿Qué año más o menos comenzó? En el 2016, o sea, hace cinco años. Bien. Que tiene que ver con fotografías de Rosario Antiguo. Exacto, la idea era hacer sobre una imagen, una fotografía, desarrollar una historia. Basado, por supuesto, en historias reales de Rosario. No escribir la historia de punta a punta, de dar a Z, sino simplemente poner una foto y contar una historia. Está basado en un libro de Vladimir Milkevich, la historia de Rosario. Él publicaba en los años 60 ahí, las nuevas estampas de Rosario Antiguo. Entonces, basándome en eso, creé la fotografía. Él hacía los dibujos. Yo dibujante no soy. Entonces ponía la foto. Entonces en la página se llamó fotografía y estampas de Rosario Antiguo. Tiene un montón de seguidores, ¿no? 27.000. 27.000. 27.000. Sí, sí, sí. Bien. ¿Te imaginabas que había tantas fotos de Rosario? No. No, y a mí es increíble que sigan surgiendo fotos. Hoy en día pasa el tiempo y se siguen sumando fotos que uno no llega a comprender hasta qué punto hay. Es que mucho pasa que tienen las fotos a lo mejor archivadas dentro de un placar, de un ropero, y no se da cuenta que es lo valioso que es para el resto, sobre todo porque somos fanáticos de esto, ¿no? Sobre todo hay una etapa que entre los años 80 y 90 no hay fotos. No hay fotos. Hay muchas fotos de los 60 para atrás y del 2000, por supuesto, no hay ni hablar. Pero de los 80 no hay. Bien. A la audiencia le decimos que pueden seguirte poniendo en Facebook. Fotografía y estampa de Rosario Antiguo. Fotografía y estampa de Rosario Antiguo. Un poco largo, pero sale. Fiera le decimos nosotros. Fiera. Bien. También por Instagram. Y por Instagram de fotografías y estampas Rosario. Rosario. Bien. Vamos a tocar un tema por semana, ¿te parece? Exactamente. Hoy nos vamos a dedicar a, vos elegiste, los teatros. Teatros. El origen de los teatros en Rosario, ya que estamos en el arte, vamos a hablar del origen de los teatros en Rosario. Bien. Vamos a la primera foto, ¿te parece? Cómo no. ¿Eh? Cómo no. ¿Qué sería? A ver, escribila. El primer teatro surge poco después que Rosario declarara ciudad, en 1852. Verdad. No hay fecha de declaración de Rosario. No hay fecha de fundación. No hay fecha de fundación. No hay fecha de fundación. No existe ni fundación, por supuesto no existe fundador. No, no, no. Rosario no tuvo una persona que, como se veían los dibujitos, que levantó la espada delante de un poste diciendo acá fundó Rosario. Pero tiene un primer teatro. Tiene un primer teatro. En 1854 nace el primer teatro, que se llamó el Teatro Nacional, que era simplemente un galpón, no había butacas, no había nada, pequeños bancos. ¿Estamos viendo algo en la foto? No, no, no. No hay fotos del frente, lamentablemente. Lo que se ve es la calle, la calle Córdoba. Estaba entre Córdoba, entre Maipú y La Prida, que en el momento se llamaban Aduana y Comercio, las dos calles. Lamentablemente no hay ninguna foto de eso. Todo el mundo comentaba que era un galpón, lo que llamaban galpón. Pero ahí después se construyó también el primer banco y lo que se ve en la foto es el primer banco que tuvo Rosario. ¿Cómo se llamaba el banco? De Baromaguá. De la cortada, ¿no? El banco de Baromaguá, que era un brasilero que vino hasta acá, el primer banco de Rosario. O sea que el primer banco de Rosario es brasilero. Es brasilero, sí. Exactamente. Bueno, fantástico. Son cosas que nos llaman la atención, por eso siempre es lindo descubrir, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Bien, vamos al segundo. En 1856 cierra... 1856. Estamos hablando de 170, sí, 170, ¿no? No, acá en cámara no hago cuenta. Y bueno, el banco este, el teatro, cierra en 1856, dos años después que inauguró, ¿no? En 1858 surge el otro teatro, que ese ya era ya más teatro, ya tenía butacas, ya tenía un escenario apropiado. Era el Teatro Esperanza, un teatro de la Esperanza, como le aparecían en algunos diarios, aparecía como el Teatro de la Esperanza, que estaba en San Martín, en el momento de la calle Puerto, casi esquina Santa Fe, entre Santa Fe y Córdoba, donde está aproximadamente donde está el banco municipal hoy en día. Este teatro es Incendia, en 1868. Ahí reabren... ¿Se sabe quiénes fueron los dueños? Sí, el dueño fue el mismo del Teatro Nacional, de apellido Zamora. Ajá. Justamente vio que tenía mucho, aparentemente, uno deduce, ¿no? Que andaba muy bien el Teatro Nacional, pero no era un teatro, y construye este edificio mucho más elegante para la época, estoy hablando de 1854, 58, 56. ¿Entonces qué población tenía Rosario en esa época? 3.000 habitantes, 3.000, 4.000 habitantes, no pasaba más que eso. Aparte, Rosario llegaba hasta calle Mitre, y para el lado del sur llegaba hasta San Luis, nada más. De San Luis para el sur estaba la laguna, la laguna Sánchez, que es donde está hoy la plaza Sarmiento. Hay un montón de cosas. En otros programas vamos a seguir charlando. Es largo, es largo. Bien, fantástico. Aparte, si me engancho, me engancho. Segundo teatro. El segundo teatro fue La Esperanza, se incendió en 1868. Sí, eso es incendio de los teatros. Bueno, lo que pasa es que el escenario hace chimenea. Bueno, eso fue mal de todos los teatros y hasta hoy en día. Por lo que decía, fue el producto de una lámpara que se cayó. Por suerte no había nadie, no hubo ninguna victima, pero el teatro quedó destruido. Ahí se levanta, la base del teatro ya estaba, se levanta el teatro litoral, y poco tiempo después se llama ópera. En ese tiempo surge el teatro limpo. En calle Progreso. Que no es el Olimpo que yo pensaba. No. No es el de calle Corrientes. No es el de calle Corrientes. Este estaba en calle Mitre, casi esquina Urquiza. Ahí está el bar Olimpo. ¿Eh? Está el bar Olimpo en la esquina, exactamente. Hace referencia a ese teatro. Donde hay una concesionaria de automotores, ahí estaba el teatro. El teatro, exactamente. Y vemos que las arcadas que tiene, en las fotos se ven, que las arcadas que tiene están hoy en día todavía en la concesionaria. ¿Y esas arcadas pertenecían al teatro? Claro. ¿De 1008? Este de 1871. ¿Y esas arcadas son de 1871? Deben estar bastante reformadas. Es lo único que quedó, porque el teatro tenía altura, la altura no está, y el fondo, por supuesto, va a ser totalmente distinto. Lo único que quedó fue el frente de las arcadas. Por lo menos consideraron la... Uno hoy ve los autos a través de los vidrios, y los vidrios están en esta arcada, y esa era la entrada al teatro. Las fotos se ven perfectamente alargadas comparadas hoy en día con la concesionaria, ¿no? Bien, vamos al tercero. El tercero es el que es el decano de Rosario de los Teatros Rosario hoy en día, que es la comedia. La comedia de Mitre y Ricardone, ¿no? Y la cortada de Ricardone. Ese es de 1898. Hoy existe, gracias a Dios. En 1899 surge... ¿La comedia? Sí. ¿Es la actual? La comedia es la actual, exactamente. Y no cambió nunca el nombre. No, no, ahí se ve la foto también, que tiene el mismo nombre que tenía con una chapa. O sea que la comedia actual es de... ¿De qué año es? 1898. Bueno, del Teatro Más Vijo de Rosario. Claro, del Teatro Más Vijo de Rosario en funcionamiento. Sí, 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 sí. Como podrán ver la foto, es totalmente distinta a lo que es hoy en día. Es muy distinto, pero... ¿Se sabe quién es el dueño? No. No, de este no. De este no. Bien. En 1899 surge el teatro que se llamó Nuevo Politeama, que estaba en calle Mitre entre Córdoba y Santa Fe, que hoy en día es el Auditorio Fundación. Por supuesto, totalmente distinto también. Estamos hablando de... Pero en el mismo lugar, en el mismo solar, que por muchos conocidos después estuvo el cine Odeon, ahí, y después se construyó el Auditorio Fundación de hoy en día. O sea que el Auditorio Fundación sería, en definitiva y en el origen, en el lugar, sería más antiguo que el Círculo. Exactamente. Exactamente. No se cuestiona el destino. Más allá de que no fue teatro, después fue cine, y después volvió a ser teatro. Claro, claro. Sí, sí, no, no, no tiene... ¿Cómo se llamaba? Nuevo Politeama. Nuevo Politeama. Politeama. Qué nombre, ¿no? Y en realidad, bueno, después viene consecuencia por qué se llamaba Nuevo Politeama. Este teatro, sobre todo hacían espectáculos circenses ahí. Hay una foto también que se ve todo el escenario exterior con todas las publicidades del circo, ¿no? Estamos hablando de 1900. 1900. 1900, 1899. Un año después que el Teatro de la Comedia. Ahí es cuando surgen los dos grandes teatros que tuvo Rosario, ¿no? Uno en el Teatro Círculo que se llamó Ópera al principio. Que de eso te puedo contar un poco yo también. Vamos. Porque fue un alemán el que lo hizo. Schoenifer. Claro, pero ¿sabés que no tenía plata? ¿Que no tenía plata? No tenía plata para hacerlo. Y estaba casado con una de la Rechea. Ah, claro. Pariente lejano de una abuela mía de la Rechea. Que también tiene que ver con Ernesto de la Rechea, que es el nombre de la escuela municipal. Claro. ¿No? Claro, exactamente. Que puso la plata de la Rechea para que este alemán pudiera hacer el teatro. Claro, claro. Porque los originales que habían propuesto hacer el teatro ahí se quedaron en quiebra. Exacto. Y ahí apareció ellos y pusieron la plata para construir el Teatro Ópera, que se llamó en su momento de ópera. Exacto. Que lo salva después mi abuelo. ¿Con cuál agrupación? Cirotonazi. Cirotonazi con la agrupación del Teatro del Círculo, de la Asociación Civil Teatro del Círculo, que no tenía sede. No, no, no. Estaban en la Asociación Argentina ellos. Exacto. Y después creo que estuvo en el Castañino un tiempo. Estuvieron en el Castañino también. Estuvieron también en la zona sur, en el Saredillo también. Y mi abuelo compra el teatro en 600 mil pesos. Ah, ¿verdad? Y se lo da a la asociación. Y luego la asociación le va devolviendo la plata a través de años y demás. Pero es como que, bueno, en aquella época los gringos, esto, amante de la ópera, porque era amante de la ópera. Mi abuelo nació en Villa Devoto, después estuvo en Córdoba y recién a los treinta y pico vino Rosario, con el Molino Minetti. Y bueno, era un amante de la ópera. Y en aquel momento ser bachiller nacional era tener un título muy importante. Muy grande, muy grande. Y había estudiado violín hasta desde los cinco años. Entonces, bueno, nunca tocó bien el violín, es interesante. Pero mi abuelo con... La intención es lo que vale. Tenía un cesteto junto con el padre de la actual esposa de Guido Martínez Carbonell, Sabatini. Tiene un cesteto de cuerda. Ah, mire. Este... Y bueno, y ahí nace el teatro del círculo. Claro. Y se saca, y estamos viendo la foto, se saca el cartel que estaba... Ahí vemos el cartel que todo lo que defendemos del patrimonio rosarino es detestable que el cartel de demolición. Exacto. Que salvamos un teatro. Tampoco nos pongamos tan contentos porque perdimos uno que era de igual valor que el teatro del círculo. ¿Se llamó el teatro? Colón. Colón. El teatro Colón es que estaba en calle Corrientes, casi esquina Urquiza, entre Urquiza y Tucumán. Una maravilla de teatro. No tan grande. Que nunca se sabe y nunca quedó bien en claro quién lo demolió. No, no. Pero se hicieron un gran edificio ahí. Sí, un edificio que tampoco vale mucho la pena. Por lo que había, sobre todo por lo que había antes ahí. Bueno, Rosario tiene esas cosas. Ese teatro con ese edificio tan horrible y también tenemos el edificio Kennedy en donde había una casa, una de las más bellas casas de Rosario. Esa es la familia de Lías. La familia de Lías. Esa mansión igual que en Los Pinasco en Córdoba. Sí, se hizo un edificio que más feo puede ser. A mi gusto, perdón. Opinión mía. No, sí, bueno. O sea, a lo mejor los que no somos arquitectos podemos llegar a opinar y a lo mejor con un poco más de criterio. Un arquitecto puede decir, no, pero mirá, este edificio tiene tal cosa, tal cosa. Nosotros lo miramos y es horrible. Y sobre todo el teatro Colón que fue de un bonito para hacer eso. ¿El teatro Colón era mellizo del círculo? No, no. Ah, del círculo. Porque muchas veces decían que era... Los dos se inauguraron en 1904. Dicen que el frente era igual. ¿Puede ser? Sí. Muy parecido. Muy parecido. Se pasa que era el estilo de la época también. Y en teatro es de ópera, con foso para orquesta. Totalmente. Preparado bien para ópera, para espectáculos líricos. Yo el teatro del círculo lo conozco de memoria. Bueno, llegué a ser vicepresidente del teatro. Tenía una panadería abajo, que todavía existen rastros de la panadería, que sería en el subsuelo, abajo del café de la ópera. Hay un horno de pan, porque las compañías venían y directamente se instalaban ahí. Y ahí hacían el pan, etcétera, etcétera. Y arriba del teatro hay camarines con letrina, etcétera, etcétera, porque vivían las compañías dentro del teatro. Claro. ¿No? Y había tres túneles que después, en algún momento, vamos a desarrollar. Uno que era para la ejefactura de policía, otro iba para el puerto, y el otro no sabemos para dónde iba. Pero bueno, había toda una interconexión de los túneles. Rosario tenía una ratonera abajo, ¿no? ¿Y el último teatro? Este era justamente el Teatro Colón, el último que lamentablemente, bueno, ya como dijimos recién, fue demolido, fue patrimonio, como decimos nosotros. En un teatro de la misma capacidad del círculo. Un poco más chico, pero sí tenía más lujo que el círculo. Era más lujoso que el círculo. Bien, hoy hablamos de los teatros de Rosario. Los invito a meterse en la página, porque realmente es muy interesante. La gente aporta fotos y se hace una serie de comentarios con mucho respeto. Acá el administrador siempre se busca de que no se meta la política, porque se mete la política, se pudre todo. Hay que comentar sobre la ciudad de Rosario. Y estamos también en la radio. También está en la radio. En la radio, el programa se llama En Modo Tiempo. Estamos los sábados a la una de la tarde por Radio del Plata. Radio del Plata. En 93.5. Bien, pero también ahora estás en Canal 3. Y ahora en Canal 3, exactamente. Y ahora en Canal 3, difundiendo lo que es la historia esta de Rosario tan particular. Tan particular, una ciudad sin fundador, sin fecha, pero con mucha historia. Sí, señor, así es. Gracias, Federico, y te espero el próximo sábado. Gracias a ustedes, y vamos con otro tema el próximo sábado. Y propongan, también, ustedes escriban al compromiso, o llaman por teléfono, o vos podés también recibir en Facebook. Yo lo voy a difundir también en las redes para que propongan un tema. Propongan un tema, sacamos fotos, porque fotos acá hay. Y las abuelas que tengan fotos por ahí, hoy en día no precisan acercar la foto. Realmente con una digitalización o una foto de la foto. Listo, ya estamos. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que les haya interesado a ustedes también.